Estimados alumnas y alumnos del curso de Psicología a través del Arte y el Humor, los saluda el profe Gastón Moacet, y vamos a ver si las tecnologías nos permiten después que pueda saludarlos también en este video el profesor Rodrigo Rapela. Como se imaginarán, estamos en la cuarentena, así que cada uno está en su casa, pero bueno, con este interesante desafío de tratar de mantenernos cercanos más allá de las distancias. Y bueno, el sentido, si más o menos vamos siguiendo el ritmo de las clases que vamos enviando, ustedes probablemente, bueno, han visto una película que habíamos propuesto ver que se llama Smoke. Espero que hayan podido verla, porque en las entregas de hoy vamos a hablar mucho de esa película y vamos a inspirarnos un poco en partes de esa película para tocar algunos de los temas en los que vamos a seguir avanzando. Y después probablemente han visto la clase que dio Rodrigo sobre los modos de pensamientos míticos y lógicos, y la clase que les envié yo en donde charlamos sobre los procesos de asimilación y acomodación. Quizás es como un poco complejo tratar de ir ordenando en la mente de uno todas estas informaciones que por ahí son muchas y no es lo mismo que en un aula, pero yo como para hacer una síntesis diría que Rodrigo, al contar todas las ideas que fue contando, puso el foco en cómo nuestra especie humana, a lo largo de la historia de la humanidad, ha tenido momentos en donde ha privilegiado los procesos de pensamiento y modos de pensamiento y de comprensión de la realidad, más bien míticos, momentos en donde ha tenido un énfasis más bien en lo racionalista y en lo lógico. Eso que ha sido la historia también del pensamiento de nuestra especie, es lo que después Piaget estudia como los modos en que cada uno de nosotros, individualmente, como seres inteligentes que somos, también en nuestros propios procesos de desarrollo, hacemos todo una, estamos como atravesados por estos modos de pensamiento más primarios y fantasiosos y lúdicos propios de lo que se llaman los procesos primarios y los procesos de asimilación, en esto que yo decía que es cuando nosotros imponemos a la realidad externa nuestras estructuras internas y los procesos secundarios de acomodación en donde nosotros nos tenemos que acomodar a la realidad externa y entonces empieza a generarse el pensamiento lógico, la racionalidad, el pensamiento cada vez más estructurado y cada vez más formado. Bueno, entonces es como que tratando de hacer una síntesis, uno podría decir la humanidad como especie y nosotros como individuos miembros de esa especie pasamos por estos procesos o históricos o ontogenéticos, es decir, del desarrollo de cada uno de nosotros, en donde vemos que está ese interjuego entre los aspectos más subjetivos y los aspectos más objetivos, ¿sí? Y que un poco la idea es que nosotros en el curso vamos a tratar de ir viendo, vamos a tratar de ir avanzando, en que no se trata de tratar de, no sé, como de definir de que hay procesos mejores o peores, sino de empezar a mostrar que los aspectos más saludables de nuestra vida psíquica, de nuestros aspectos más creativos, de nuestros aspectos más humorísticos, de nuestros aspectos más salutógenos, tienen mucho que ver con cuando pueden empezar a producirse un diálogo entre las dimensiones emocionales, lúdicas, fantasiosas, imaginativas, propias de los procesos de la asimilación, un diálogo, yo decía, entre esos aspectos junto con los aspectos más lógicos, más racionales, más formales, más racionalistas, ¿sí? Es decir, que vamos a tratar de ir pensando después que quizás los aspectos más saludables de nuestro psiquismo, la capacidad de reírnos, la capacidad de inventar, la capacidad de crear, la capacidad de ir comprendiendo cada vez más las complejidades de la vida, vienen de la mano de una integración de esos procesos. Entonces nosotros les habíamos dejado esa invitación. Si alguien no pudo ver la película, mi recomendación sería ver esa película antes de pasar a este análisis. Pero habíamos hecho una recomendación que era la de ir a una película, de ver una película, Smoke, una película basada en un libro de Polo Oster, y que es la que vamos a empezar a trabajar ahora, ¿sí? Yo voy a ponerle a la pantalla así. Para quienes hayan visto la película, van a reconocer rápidamente esa esquina en donde está la cigarrería en la que trabaja el personaje Oggy, cigarrería a la que llega nuestro personaje Paul Benjamin, y ahí aparecen otros personajes que también van a ir surgiendo en esta película y que van a ser parte de esa trama, ¿sí? ¿Por qué nosotros hemos tomado... Hemos tomado... Vuelvo un poquito la cámara, pero ¿por qué nosotros hemos propuesto ver esa película? Porque lo que nos interesa en esta película es justamente que por detrás hay una historia de un artista, de un escritor, de un novelista, y con experiencias vitales que han llevado a que esté atravesando un proceso o un momento de su vida en donde hay como una cuestión de parálisis creativa, ¿sí? En donde él ya no puede escribir y en donde en algún punto está atravesando como por ciertos procesos muy dolorosos o que son los del duelo, básicamente. Entonces, la idea va a ser un poco empezar a ver cómo pasa siempre en las películas, cómo los personajes que conocemos en los inicios de una película están transformados hacia el final de la película. Es decir, cómo hemos llegado de situaciones en donde hay cierta parálisis vital a momentos en donde ya veremos hacia el final de la película que se han producido movimientos que transforman esta situación como de parálisis inicial en alguno de los personajes y, bueno, y es en definitiva lo que siempre en el campo de la psicología y el desarrollo nos interesa mucho comprender. Es decir, cómo se van dando procesos de cambio a lo largo del tiempo, ¿sí? Bueno, entonces yo les decía esta película arranca con una primera escena que es en el lugar que más... es el lugar en el que van a transcurrir muchos de los diálogos y donde se van a ir dando muchos encuentros que es la cigarrería de Ogie que es el personaje que la atiende y aquí aparece en primera instancia Paul que uno podría decir simplemente es un comprador de cigarrillos hasta este momento, ¿sí? Aunque hay algo que los distancia o hay algo que los diferencia a Ogie de Paul y es que Ogie sabe más, conoce más de algunos aspectos de la vida de Paul que Paul con respecto a quien vende sus cigarros. En la primera de todas las escenas cuando se encuentran ahí en la cigarrería de hecho la charla pasa por una primera historia de cuál es el peso del humo y de dónde vienen los cigarros y la reina de Inglaterra pero a mí lo que más me interesa no tanto es esa presentación que simplemente ahí vemos todas las cualidades que tiene nuestro personaje de Paul Benjamin de ser un gran conocedor de historias y de poder narrar cosas siempre como muy interesantes sino que a mí me parece que es como muy importante cuando ya Paul se ha ido cuando ya Paul se ha ido del local y entonces Ogie les narra y les cuenta a todos les cuenta a todos la historia de quién es Paul Benjamin entonces les cuenta del robo en el banco que hubo unos años atrás creo que dice que habían sido tres años atrás y que en ese en ese en ese atraco había muerto habían muerto cuatro personas y que una de las personas que habían muerto era ni más ni menos que la mujer de Paul a mí me gusta mucho porque en la escena los muchachos le preguntan pero qué pasó porque ella no escribe Paul Benjamin se le fueron las ideas y ahí es cuando Ogie dice no lo que se le fue fue la suerte y ahí les narra cuatro años tres años atrás el atraco en el banco pero además además de narrar eso narra que la mujer que la mujer de Paul Benjamin la mujer de Paul Benjamin es quien había pasado por esa misma cigarrería a comprar los cigarrillos de de Paul y después había ido en dirección a su trabajo y es donde se produce este trágico desenlace con un plus de dolor porque ahí les cuenta que había que estaba embarazada de cuatro o cinco meses entonces es una muerte que realmente es monstruosa Rodrigo seguramente les va a poder contar cómo hay experiencias del escritor de Paul Oster que están muy en juego no se las voy a adelantar después que se las cuente Rodrigo pero hay una experiencia en la vida personal de Paul Benjamin perdón de Paul Oster el escritor que tiene mucho que ver con esta bueno con esta escena sí entonces ahí la reflexión de la reflexión de Ogi tiene mucho que ver con esto es decir cómo quizás si yo no hubiera encontrado el vuelto justo si hubiéramos estado charlando dos minutos más si hubiera habido otro cliente cuántos avatares podrían haber ocurrido para que no llegara esa bala a matar a esa persona pero un poco esta película después justamente nos va a invitar a reflexionar sobre algunas cuestiones como la que tiene que ver con el destino si hubiese si hubiera pasado tal o cual otra cosa y que es como una de las tareas que ya vamos a ver que es como de las centrales que uno después va haciendo a lo largo de su vida al tratar de comprenderla el cómo poder llegar a aceptar que las cosas fueron como fueron salieron como salieron y sí cómo efectivamente podrían haber sido muy distintas bueno voy a seguir avanzando así como en esa escena nos habla de la tragedia la tragedia que vivió Paul Benjamin este escritor años atrás así como la vida tiene esas cosas fortuitas de la tragedia también uno podría decir que tiene las cosas fortuitas de los gestos de generosidad y de cuidado de otros en esa escena que estoy mostrando digamos en esa imagen de la película es cuando justamente aparece un nuevo personaje que va a ser importante que es que es vaya a saber quién es pero que se presenta como Rashid y que lo acaba de salvar lo acaba de salvar porque en esta en este ensimismamiento y en este caminar como cansino y desconectado del mundo producto de esa como vuelta muy depresiva sobre sí misma en la que está metido está a punto de ser atropellado por un camión y entonces ahí aparece Rashid lo rescata lo reta que por qué anda caminando tan descuidadamente que tenga más más cuidado y ahí empiezan a hacer lo que también es como parte de la vida yo creo que lo fortuito tiene un peso mucho más grande de lo que uno se imagina en nuestras trayectorias vitales cuando digo lo fortuito digo eso digo el bazaroso digo lo que no está muy escrito en ningún momento de que nos vaya a ir aconteciendo por ahí cuando nosotros pensamos la creatividad como un atributo como un atributo del psiquismo humano uno también podría preguntarse en qué medida la vida también es muy creativa es decir cómo la vida también a nosotros nos va enfrentando constantemente a cosas que nosotros desconocemos absolutamente piensen ustedes hace tres meses atrás nomás quién hubiera imaginado cómo iba a ser la vida nuestra en este momento quién en noviembre podía imaginarse cuál iba a ser el contexto en el cual íbamos a estar todos nosotros entonces y entonces en qué medida uno si bien los seres humanos tenemos como ciertas fantasías de control y necesidades de control y ahí empezamos a ver de qué se trata esto de nuestros aspectos más racionalistas y nuestros aspectos más formalistas y nuestros aspectos más lógicos cómo querríamos poder controlar ordenar y entender muchas cosas del mundo y sin embargo el mundo se nos ha dado vuelta en unos pocos meses y entonces afloran más bien en nosotros los aspectos ligados a lo incontrolable también de la condición humana emergen fantasías emergen imágenes a veces angustiantes y emergen en nosotros aspectos como que son una mezcla entre lo lógico pero también lo onírico lo irreal producto de eso es decir producto de descubrir que nosotros no podemos controlar lógicamente todo ni racionalmente todo entonces yo digo la vida tiene como ese componente también como azaroso que está constantemente presente y que va a jugar un rol importante en nuestras trayectorias vitales en el caso de la película bueno ahí inmediatamente es como que hay como una invitación Paul se siente en la obligación tengo que hacer algo por vos vos hiciste algo por mí yo también tengo que hacer algo por vos y al mismo tiempo va entrando en un terreno que es el terreno propio de todos los vínculos o de todas las relaciones humanas que cuando nosotros empezamos a conocer a alguien cuando empezamos a enlazarnos con alguien en realidad empezamos un movimiento también creativo porque nosotros nos vamos a empezar a transformar en todos los vínculos los vínculos con los otros según el grado de proximidad según el grado de intimidad que empiezan a establecer van a ser inevitablemente un gran motor para la transformación de nuestra vida psíquica no hay nada más creativo y no hay nada más creador en nosotros que los vínculos cuando estos vínculos van pasando de las formas más externas y de las formas más superficiales a efectivamente lograr lo que logra todo vínculo humano cuando empieza a ser más intenso y empieza a ser más significativo movilizarnos unos aspectos internos que van a transformarnos hasta acá en la película uno podría decir por ejemplo la relación de Paul Benjamin con el de la cigarrería es una formalidad se comprende es una cuestión en donde ni lo emocional juega mucho ni nos conocemos mucho sino que cada uno juega con un rol muy clarito y bueno ahora con Rachid estamos también todavía empezando como a vincularnos empezando como a conocernos de poquito y al principio pareciera ser que es más como una también una formalidad bueno hiciste algo por mí yo me siento en la obligación de hacer algo por vos pero bueno por supuesto que esto va a cambiar mucho porque en cuanto Paul Benjamin empieza a conocer un poco más de la vida de este muchacho y sabe que está como en un momento muy difícil también no solamente lo invita a tomar esa limonada sino que hasta le da la posibilidad de que pueda encontrar en bueno le da la dirección de su casa le da como la posibilidad de que puede ir a albergar en ese lugar ahí lo tenemos ahí lo tenemos a Oggi nuestro personaje también importante de esta película en donde está contando y está charlando con con quien yo creo que no es solamente un cliente sino que tiene algo que ver con esta tienda pero le está contando de este negocio de traer unos cigarros cubanos que si bien está prohibido en definitiva son para jueces y hay jueces y abogados que no se van a después encarcelar ellos mismos siempre en la película hay toda una serie como de juegos de mostrar constantemente como nuestra realidad siempre es más compleja que lo que dicen las reglas o lo que dice la lógica están prohibidos los hábanos cubanos y sin embargo hay jueces norteamericanos que están desesperadamente interesados en ver cómo llegar a adquirirlos bueno esos juegos constantemente están puestos siempre en estas películas porque es el juego de demostrarnos todo el tiempo que la realidad es algo más complejo al deber ser de la realidad las cosas no son como debieran ser las cosas son como son y muchas veces en ese ser como son son mucho más complejas que el deber ser pero esa escena en realidad nos interesa básicamente para pasar a la próxima que es crucial y que es la que más nos interesa empezar a trabajar ahora hay un cartel que dice cerrado y hay un cartel que dice abierto y que hoy lo da vuelta y dice cerrado y baja las persianas y cuando ya está todo cerrado ahí está llegando Paul Benjamin y está llegando por favor si no le puede vender un si no le puede vender unos cigarros yo ahí es cuando pienso bueno esa escena la vamos a trabajar en bastante profundidad ¿por qué? porque ahí es cuando ahí es cuando yo digo hasta qué punto no se les habrán cruzado a Ogi las imágenes de si yo hubiese tenido un segundo más si yo hubiese retenido un segundo más a Helen la mujer de la mujer de de Paul ¿qué hubiese pasado? ¿cómo podría haber sido muy distinto si yo hubiese tenido algo en ese vínculo si hubiese acontecido algo que retuviese más a esta persona? entonces digo ahí es cuando ya se pone en juego esto las cosas están abiertas o cerradas esa es la lógica pero en un vínculo o cuando hay una relación las cosas ya no están tan tan racionalmente o abiertas o cerradas pueden estar cerradas y pueden estar abiertas para vos también es decir ahí empieza a emerger algo que tiene que ver con el vínculo que va a construirse entre Oggy y entre Oggy y Paul está cerrado pero para vos está abierto y no solamente es eso lo importante que va a pasar ahí sino que está cerrado y para vos está abierto pero van a empezar a suscitarse ahora charlas que van a ser muy trascendentes voy a parar un poquito la grabación para ver si logro que veamos esa partecita de la película tan significativa de la película Gracias por ver el video.